El debut de Brasil en la Copa América evidenció los problemas crónicos del equipo de Dunga, a la vez que resaltó el papel de capitán general de Neymar. El 10 es todo en la canarinha, siempre va un paso por delante, y es la única figura significativa de una selección que tiempo atrás cargó con el peso identitario del fútbol de fantasía. Poco queda ya de aquella Brasil que cautivó al mundo, solo Neymar. Un Neymar diferente, al menos en apariencia el del Barcelona. No cambia su forma de jugar, aunque gana en incidencia real. Tres razones motivan las diferencias. Generador de fútbol. En el Barcelona Neymar no tiene la obligación de ser el director de orquesta, de ser el jugador por el que pasan todos los balones. En Brasil, con un doble pivote formado por Elías y Fernandinho, puro cemento, Neymar se convierte en el canalizador de todo el flujo ofensivo. Retrasa su posición para iniciar la jugada, y ser constructor, a la par que finalizador. Libertad absoluta de movimientos. Neymar vive desahogado en Brasil. Como estrella que es, tiene total libertad para moverse por todo el frente de ataque. Al igual que en el Barça parte desde el costado izquierdo, pero aparece también en el centro y en la banda derecha. En el club azulgrana está más encorsetado por la presencia de Luis Suárez y Messi. Aunque existe un denominador común. Tanto en Brasil como en el equipo de Luis Enrique disfruta con espacios, y protagoniza contras de manual. Liderazgo. Neymar asume el rol de capitán en Brasil, y la responsabilidad que ello conlleva. Es la referencia y debe rendir como tal. Con solo 23 años ya ha sido 63 veces internacional, y es el quinto goleador histórico de la verde-amarela. En Barcelona ostenta un papel menos protagonista, a la sombra de Messi, y con la cooperación de otros futbolistas de la envergadura de Luis Suárez o Iniesta. Ingenio. Desborde. Pase. Gol. El estreno ante Perú fue un aviso de lo que promete hacer en esta Copa América. Neymar para todo.